¿Ya venimos de donde andábamos? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Arturo Topete para servirle. Don Arturo, ¿dónde nos encontramos aquí? Aquí en la Taberna Los Topetes. Taberna Los Topetes. Dígame, ¿cómo es el procedimiento, el proceso de esta planta que les trae tanta... Tanto beneficio para empezar un sembradío? Pues hay que ir al cerro a buscar semillitas y ya del cerro ya trae, ya hace planteros y ya de allí del plantero ya saca la... Y ya la trasplantamos a la bolsita. ¿Cómo le llaman? ¿Huerta, labor o cómo le llaman al sembradío que hacen? Y ya es con surcos, ¿verdad? Sí, pues le llamamos una parcela, sí. Y ya de allí pues la traemos aquí, ya pues hay que prender el horno y ya pues que esté bien caliente el rojo vivo. Y ya de allí ya que lo dejamos cuatro días tatemándose en el horno. Ya de allí ya lo sacamos, lo traemos a la canoa machacalo. Y ya de allí de la canoa ya lo echamos a fermentar cuatro, seis días, siete días. Ya de allí ya lo traemos directamente a la olla y al cocimiento. Y ahí está chorreando, ahí se mira la... Es un chorrito finito, ¿verdad? Es un chorrito finito, sí, pero ahí va lento, lento. A largo del día se va juntando algo. Y a veces trabaja hasta en la noche, ¿verdad? Sí, le pegamos a veces hasta como a las doce de la noche, sí. Pues todo da una labor, ¿verdad? Sí, todo da una labor, es así. Y como aquí, ¿cuál frío, verdad? Verdad, aquí estamos en lo calientito, diario, diario estamos en lo calientito, sí. Gracias. Gracias a usted. Joven, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Ángel Gerardo Topete Becerra. Ángel, ¿dónde nos encontramos aquí? Aquí se encuentra en San Gregorio, municipio de Mislán, Jalisco. Y esta tabernita, ¿cómo se llama? Se llama El Gusto de la Caprichosa. ¿Ahorita cuántas presentaciones tienes, nomás esas tres? Sí, ahorita tengo esas tres presentaciones nomás. ¿Qué son, qué sabores son? Es reposado en barril de roble blanco, que tiene nueve meses reposando en barril de roble blanco, ese es uno. El otro es cristalino, normalito. Y el otro es también cristalino, pero le pongo tres penquitas de mezcal adentro. ¿Para teñirlo? Para teñirlo y agarra un sabor dulcecito bueno. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista. No, pues sí, gracias a ustedes. Gracias. Aquí me dio mucho gusto recibirlos aquí, tienen su taberna para cuando gusten llegar aquí. Igualmente, y luego haces unos pajaretes buenísimos allá en el rancho. Ah, sí, igual, cuando gustan bien, vamos y nos echamos unos pajaretes. ¿Y qué le ponen? Ahí le ponemos raicillita al pajarete. A ver si hay. Ah, no, si ya quitamos en el ojo de agua. Gracias. Ándele. Gracias a usted. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Oiga, ¿cómo se llama, por favor? Alonso Topete Becerra. Don Alonso, ¿en dónde nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos en la taberna Secundino Topete, a sus órdenes. Platíquenos de cuánto tiempo, veo todo muy nuevo, ¿cómo cuánto tiempo hace que construyó esto? Pues esto hace poquito, pero ahorita estamos haciendo raicilla ya, pero yo de edad de nueve años, por decir así, trabajaba esto, el raicilla, con mi suegro. Mi suegro era el que hacía raicilla en Aguasarca y nosotros le acarreábamos en burros. Y de allí yo me enseñé a hacer raicilla, él me enseñó. Y pues ya hace años de eso, ¿verdad? Ahorita tengo 63 años, ya hace tiempecito, ¿verdad? Y ya yo, pues me llegó la idea de hacer una taberna aquí también, para sacar raicilla. Y ahorita que estamos en el consejo, pues la oportunidad pues se logró, ¿verdad? Para seguir haciendo raicilla y habíamos varios socios. ¿Cómo cuántos serán? Pues en el consejo hacemos como 180 más o menos. ¿Cómo? Oiga, muchísimos. Muchísimos, hay muchísimos socios del consejo. Pues muchas gracias. Ándale, gracias a usted. Que nos vemos luego, ya que está en las cabañas, a descansar. Seguro que sí, aquí son bienvenidos y que Dios los guarde mucho tiempo y que los cuide y aquí estamos para servirles. Ojalá, porque muy en el fondo somos buenos muchachos todos. Gracias, gracias por eso y como les digo, aquí estamos para servirles y que vengan a visitarnos y más amigos y estamos para servirles. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, por favor? Es José Abel Topete Curiel. José Abel Topete Curiel. Platícanos de esta belleza de botellas que veo yo de tantos colores. Mire, estos productos son a base de raicilla orgánico artesanal. Tenemos unas variedades de sabores. Tenemos, por ejemplo, tenemos este que es un sabor tamarindo. Tenemos este que es un sabor limón tipo mojito. Tenemos este otro que es una combinación de guayaba con toronja, igual con base de raicilla orgánico. Tenemos lo que es el raicilla natural, ya debidamente regulado, etiquetado, ya para su venta. Tenemos otro producto, otro producto de ya con más procesamiento que es el añejamiento, año y medio de añejamiento en barriles de roble blanco. Es otro producto que tenemos para ofrecer a nuestros clientes. Tenemos también este producto que es un reposado, pero en penca, en penca con lo que se hace el raicilla. Igual pues tiene un sabor característico con el sabor natural. Todo es un producto totalmente natural. Tenemos igualmente los otros productos como la jamaica, jamaica que combina perfectamente también con la raicilla. Y finalmente tenemos este producto que es frutos rojos, igual con raicilla, arándano. Es un producto para aquellas personas que no gustan tomar fuerte. Es un producto que se combina con agua mineral y hielo, es listo para servirse. ¿Dónde lo venden este? ¿Dónde se encuentran? Mire, este nosotros lo tenemos de venta aquí en San Gregorio, lo tenemos en Mistlán, lo tenemos en Ameca y en algunas partes en Guadalajara. Oiga, pues muchísimas gracias por esta información, gracias y suerte. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, joven. Buenas noches. ¿Por qué me asusta? No, pues la botella lo asustó. ¿Dónde nos encontramos aquí, joven? Nos encontramos en Taberna Fortunata, en San Gregorio, municipio de Mistlán. ¿Tu nombre completo, por favor? Es Fortino Topete Curiel. Fortino. He descubierto otra cosa, que los productores de raicilla se basan mucho en la familia. La raicilla, como dice usted, una de la familia y hace muy buenos amigos, mucha amistad y todo. Gracias a Dios. Tengo muchos amigos en lo que es el Consejo Promotor. Y ahora tienes cuatro más, los que venimos aquí. Somos gorrones, pero poquito. Somos gorrones, pero poquito. No nos vas a tener aquí cada 15 días, cada ocho días. Sí, como digo, cuando gusten ya estamos iniciando a hacer una cabaña también. Queremos hacer otra más y las que podamos. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Redes sociales son las páginas de Facebook, lo que es Instagram. Ahí me pueden ubicar como Raicilla Fortunata. Raicilla Fortunata. Raicilla La Fortunata. Ah, La Fortunata, que no es lo mismo. La Fortunata y La Fortunata. Tengo dos páginas. Muy bien. En la que gusten, ahí estamos para servirle a todos. Y ahí tienes como un catálogo y nos muestras todo lo que produces. En la página pueden ver todo lo que es el proceso, todo lo que es el embotellado que tengo, diferente botella y todo, de varios. También tenemos de sabor, manejamos de sabor también, para si gustan. Muchísimas gracias, ya tengo un nuevo amigo. No, no, pues yo ya también. Eso seguro. Gracias. Gracias a todos y como le digo, aquí estamos para servirles. Y a la hora que gusten a venir, aquí está su casa. Gracias, queridos amigos, gracias. De nada. Señora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted, por favor? Soy Bartola López. A ver, díganos, señora, ¿de quién aprendió a hacer las delicias? Que estoy oliendo primero, luego las pruebo. Sí, de mi Madrecita Santa, que ya está en el cielo. ¿Y qué hacen? ¿Qué diferentes productos hacen con la guayaba? Hacemos el dulce este, que es el dulce este, que es el dulce este, que es la pura gomita de la guayaba. ¿Cómo se hace, señora? ¿Cómo se hace, señora? Los dulcecitos. Señora, muchísimas gracias por esta información y qué aromas y qué delicia de mesa. La preparó muy bonito, vea nomás. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está lo que mi Madrecita nos enseñó. Qué bueno, señora. Y muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado. El primer festival de La Raicilla, aquí en San Gregorio. Vieron nomás qué paisajes tan bonitos acá en la sierra. Ahorita está lloviendo, son las cabañuelas. Ya casi no se siembra garbanzo, pero es la época de sembrar el garbanzo. Bueno, pues platicando con las personas de estos rumbos, andan en camisa y yo, miren, y tengo frío. Y bueno, pues ha sido muy bonita la estadía en estas regiones. Aquí acaban de descubrir, como quien dice, la producción ya en masa de lo que es la raicilla. Una bebida muy rectificante, buenísima, sabrosita, para el frío. Pues, queridos amigos, no dejen de procurar su programa predilecto, de kiosco en kiosco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!